Hola, desde el equipo de Cerebral Blue queremos presentar la funcionalidad de Giro Integration a través de NeuralSeq y cómo puede impactar positivamente la gestión de proyectos empresariales. El objetivo es generar una idea de concepto y agilizar los procesos de planeación de proyectos empresariales en sus equipos creativos. Lo que vamos a hacer es generar una lista de tareas en Giro Median Inteligencia Artificial. En primer lugar, tengo este tablero Kanban en Giro de ejemplo está vacío. Lo primero que vamos a hacer es solicitar el nombre del proyecto y los requerimientos del proyecto. Seguido de eso, le vamos a indicar al ELNM lo que queremos hacer. En este caso, generar una lista de issues bajo el nombre del proyecto y los requerimientos. Adicional, estamos indicando que nos retorne en su salida una lista de strings, que serían los títulos, los almacenamos en una variable, creamos la lista de acuerdo a lo que nos retorna el ELNM y a partir de JSON to variables indicamos un contexto maestro que vamos a procesar esta lista. Inicializamos el loop con el nombre de nuestra lista, en este caso items. Lo siguiente que vamos a hacer es extraer el elemento actual, en este caso la vamos a llamar title y ya con esto podemos crear un issue in Giro, indicándole que el título va a ser el límite actual de una lista. El ID del proyecto en este caso es maestro, el URI, el username y el API token. Vamos a evaluarlo, en este caso va a indicar que es una landing page indicando que debe tener un diseño atractivo, que debe tener un sistema de pedidos mediante Whatsapp y debe permitir gestionar las ofertas del producto. Iniciamos el template, aquí ya está respondiendo el LLM, la lista de las tareas, para abordar este proyecto y ya como pueden ver, recomiendo ejecutar Giro para agregar las tareas. Recargamos nuestro tablero y ya podemos ver que se agrega. Espero que les haya gustado este video y se animen a explorar las capacidades de Neuralseek.